Soy Juan Esteban Ángel Borrero, director ejecutivo del Comité Integremial del Valle del Cauca. Invito a todos los carleños para que nos sintamos orgullosos de la feria, de esa feria que hace 60 años transformó la tragedia en alegría, esa feria que nos ha catapultado a ser la capital mundial de la salsa y que nos la gocemos, nos la gocemos sanamente y que le digamos a todo el mundo que oiga, mire, vea, que es la feria para las que sea. Cali Progresa Contigo, Alcaldía de Santiago de Cali.